El programa Ciudad Mujer está dirigido a todas las mujeres de 15 años o más de edad del país y en particular a las mujeres hondureñas que presentan mayores niveles de exclusión social y vulnerabilidad y que son víctimas de violencia doméstica e intrafamiliar. Ciudad Mujer viene a darle una respuesta a la mujer, no solo a la mujer que ha sufrido violencia, verdaderamente viene a darle una respuesta en empoderamiento económico, que es lo que necesitamos en Honduras, espacios en donde la mujer pueda sentir que tiene el respaldo para poder optar a diferentes espacios de poder en cuanto a trabajo, en cuanto a política, en cuanto a salud también porque definitivamente ahí se trata, desde la salud se tratan sus hijos, tenemos nosotros una modalidad nueva acá en Honduras en Ciudad Mujer que es la atención a la madre adolescente pero también la atención a los niños. La ejecución del proyecto tiene como finalidad la construcción de tres centros regionales localizados en los departamentos de Olancho, Cortés y Atlántida y actualmente ya funciona el primero en la colonia Kennedy de Tegucigalpa. En los próximos días será inaugurado el centro de aquí de Tegucigalpa, la semana pasada aprobamos un préstamo de 20 millones de dólares del BID para la construcción del centro de San Pedro Sur, la de Atlántida y creo que de Choloma. Es para beneficiar a un sector que está siendo fuertemente golpeado. Los delitos de violencia doméstica y violencia familiar ocupan el segundo lugar en Honduras y cada día van aumentando, esto es sumamente preocupante porque si hay violencia en el lugar, póngase a pensar usted qué puede pasar con estos niños y jóvenes que a diario están viendo cómo sus padres se pelean, se tiran los trastos. Ciudad Mujer es un programa impulsado por el gobierno de Honduras para atender en un mismo lugar las necesidades de las hondureñas con el fin de empoderarlas para mejorar su calidad de vida y así lograr su desarrollo y la de sus familias. Jessica Urbina, Televisión Nacional de Honduras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!